Se te va el amor Y te abandona Cuando más no sientes que te enamoras Se te va el amor Y te quedas a solas Cuando más das de ti Y cuando se te va, se te va, se te va el amor Se que por dentro lloras Se te va, se te va Se te va y se que por dentro lloras Se te va, se te va Cuando más das de ti Uno no sabe cuándo debe amar Uno no sabe que va a ser traicionado Y el tiempo hace que tú puedas confiar En aquella mujer Hay que estar junto a ti Cuando me estás feliz Cuando nadie te entiende No importa en la gente Esa persona está ahí Y te hace descubrir Que tienes un arma gemela que es para ti Y entonces te enamoras Tu mente no razona Ay, pero esa persona Es de todo Ya no siente lo mismo que se tira por ti Se te va el amor Y te abandona Cuando más tú sientes que te enamoras Se te va el amor Y te quedas a solas Cuando más das de ti Y ahí cuando se te va Se te va, se te va Se te va el amor No es un fracaso Pero sé que por dentro lloras Se te va, se te va Se te va, se te va Y sé que por dentro lloras Se te va, se te va Cuando más das de ti Ay, mi chiquita Me dejaste sentir mi vida Se machita No puedo dormir No quiero vivir Las ganas se me quitan Porque me traicionaste Sin mi vida te di Porque me la arrancaste Porque me abandonaste Cuando más yo te quise Solo me dejaste Que te perdones Aunque quisiera hacerlo No encuentro razones Salas más de mí Y te ríes de mí De todos mis errores ¿Qué fue lo que hice? Si no te engañé Yo siempre te quise ¿Por qué me mentiste? Ahora te entiendo Todo esto es un chiste Llora Cuando te sientas solita nena Llora Cuando te acuerdes de mí Por eso llora Llora Ay, por lo que me hiciste Llora Llora Cuando te sientas solita nena Llora Cuando te acuerdes de mí Por eso llora Llora Ay, por lo que me hiciste Llora Se te va el amor Llora Y te abandonas Cuando más te sientes Que te enamoras Se te va el amor Llora Y te quedas Ay, por lo que me hiciste Ay, por lo que me hiciste Cuando más te acuerdes Cuando más te acuerdes Y te quedas Cuando se te va Se te va Se te va el amor No es un fracaso Se te va el tiempo Y lloras Ya te va No es un fracaso No es un fracaso Gracias.